Se me salió de una cosa, los videojuegos siempre están pasando a un cuando duermes y no hay nada que los detenga Y no puedes, y es por eso que yo estoy aquí, para asegurarme de que no te agarren desprevenido Yo soy Omar Loserio para dificultades técnicas Y este es un show de noticias que no tiene nombre aún, así que comencemos Uno, dos, tres, cuatro, puto, ah Nintendo no tendrá un nuevo Switch en 2020 No lo tendrá Todos esperan un nuevo console de Switch o un tipo de Switch Pro Y no estoy diciendo que no, pero creo que a Nintendo no le importa tener un equipo de bajo rendimiento Digo, ¿crees que están en constante pánico por esto? Ellos hacen juegos para niños, o sea, ¿crees que a ellos les importa? A ellos les vale pura madre No corres 60 frames por segundo Ese eres tú, pendejo Digo, a mí también me molesta, pero yo soy más Playstation y Xbox, así que El pinche Switch es el único que lo usas para jugar Smash y ya Apex Legends consiguió un nuevo personaje y es un vato golpeador Y está bien pinche muerto Un esqueleto lo mató Y tú puedes ser el esqueleto Estoy feliz que resolvimos esto Yay La Behemoth anunció Alien Hominid Invasion O mejor dicho, vato en traje invasión Lo único que tenemos ahora es un video de anuncio de 40 segundos Y una descripción que revela que el juego será una nueva reimaginación del primer juego del estudio Alien Hominid HD Es prácticamente Metal Slug Pero nada mierda porque no quieres robarse tus monedas Puedes pagar dinero para obtener Pokémon ahora Yay, una suscripción nueva como si no tuviera un chingo de esas madres Pokémon Home es prácticamente el banco de Pokémon de las últimas generaciones No esté en Pokémon Espada y Escudo no funcionará Así que si pones algo de eso allí se convertirá en algo similar al concepto de muerte Como el amor o la democracia La película de Uncharted se retrasó hasta 2021 ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! He estado siguiendo esta pinche noticia por suficiente tiempo para decir Una película de Uncharted es una puta idea horrible El punto de los juegos es que estás jugando un juego que se siente como una película Eso es lo que lo hace especial Eso no se traduce en una película porque ya es una película Es como si vieras un pinche retrato realista y tú dirías ¡Wow! Eso parece un rostro de verdad Porque no es un rostro de verdad Es algo que alguien más pintó No vas a andar como ¡No mames! Es una cara verdadera O sea, ¿entiendes lo que digo? Lo que hace Uncharted especial son los efectos realistas Las transiciones de cámara, los personajes detallados Eso no se traduce en las películas Porque eso es la puta vida real Por cierto, pensé que Tom Holland era un casting horrible Pero ahora que lo pienso Para cuando esta película ya se filme Ya tendrá la edad exacta del personaje Ahí está el chiste Este, chinguen su madre Es un día lento de noticias, déjenme en paz Este, yo fui Homero El Serio Para el show de noticias sin nombre Regresen la próxima semana ¡Bye!